hola a todos cómo están bienvenidos en este vídeo vamos a hablar del episodio 11 del bl cutie pie amigos traigan sus pañuelos porque aquí hemos llorado muchísimo yo ahora soy mar de lágrimas porque no me esperaba ese final pero bueno y siendo esto comenzamos con el vídeo el episodio inicia cuando Kueha le pregunta a su madre si es que estaban en la quiebra a lo cual la madre le dice de que no entonces Kueha decide mejor pues fingir que no encontró nada y borrar las fotos las cuales él tenía en su celular porque él había tomado algunas fotos las cuales decían de que las propiedades de la familia Kiriti estaban a nombre de la familia de Lian Kueha junto con sus amigos presentaron un trabajo que tenían y el profesor lo aprobó estaban bastante felices y por ese motivo fueron a celebrar básicamente no vemos aquí un coqueteo entre la pareja de Nuer y Zing es que estos chicos ya se aman amigos las miraditas que se dan nos dan mil años de vida por otro lado vemos de que Lian está con su mejor amigo Yi y es aquí donde le menciona de que el domingo va a ser el cumpleaños de su padre además también dice de que tiene una gran sorpresa Kueha va al bar de Jay para presentar una nueva canción justo aquí también llega Diao cuando Kueha ve a Diao le dice de que está muy contento muy feliz de que algo le pasó entonces como que ya Kueha se imagina de que Diao y Yi se reconciliaron además como que habla en voz alta y esto lo escucha Jay el cual voltea automáticamente y empieza a mirar a los chicos bueno creo que ya todo el mundo se enteró de que Diao y Yi se reconciliaron y también se cenaron es que qué noche de pasión los chicos tuvieron son puro fuego lado Yi estaba en su oficina y se encuentra con su secretaria quien ella le menciona de que el papá de Diao quiere conversar personalmente con él así que bueno será de que el papá de Diao trae algunos problemas ustedes qué opinan ya en la noche cuando estaban en el bar en donde se iba a presentar nuestro querido Kueha vemos que los chicos entraron súper felices bueno aunque en sí sin como que no quería entrar porque para él es su primera vez y se encuentra también con Lian y Lian le dice a los chicos de que no le comenten nada a Kueha de que él está ahí aquí en el bar amigos pasa el primer besito de Nuer con Sim pero que beso amigos en sí el primer besito fue de casualidad fue un beso así como que rozaron sus labios pero ya el segundo amigos el segundo como que ya los chicos se comieron la boca Nuer le dijo esto no es un beso y Fua que lo agarró y le no sé amigos le dio un besote el cual a mí me encantó y estaba gritando de emoción cuando termina la presentación de Kueha él regresa a su casa y se encuentra con Lian, Kueha le dice no me vas a preguntar en donde estaba y Lian no le pregunta no bueno en realidad ya sabe no pero como que no quiere presionarlo a Kueha y quiere de que Kueha solito le diga toda la verdad entonces Kueha aquí le miente y le dice de que estaba con sus amigos al final Kueha estaba en su cuarto recibe una llamada y esta era la llamada de su amigo Diao quien él le iba a confesar de que le había visto a Lian en el bar pero al final no le no le logró decir la verdad porque justo ahí aparece G y le dice de que se vaya a dormir así que bueno no le contó el chisme completo al final cuando ya este Kueha bajo las escaleras para ver a Lian es aquí donde escucha la conversación con respecto a las propiedades de la familia Kierati y pues amigos aquí Kueha le dice por qué no me dices la verdad lo sé todo sé que las propiedades de la familia Kierati están a tu nombre por qué me mientes acaso yo no soy tu prometido amigos estaba bastante bastante pues confundido quería respuestas más que todo Kueha no lo bueno es de ahí pues la mamá de Kueha le llamó a su hijo y le explicó toda la situación le dijo toda la verdad y es aquí donde ya Kueha se tranquiliza y entiende por qué Lian hizo todo ello al día siguiente era el cumpleaños del papá de Lian todo estaba bien aparentemente amigos además Lian salió al escenario y le cantó una canción muy bonita a su novio dijo de que esa canción era para su padre y también para una persona especial yo estaba llorando amigos llorando de emoción en este momento y ya Lian pues se acerca Kueha se acerca se acerca y saca un anillo y le dice quiero pasar el resto de mi vida contigo es que esto fue tan romántico además como que era el momento perfecto a mi parecer pero pero amigos Kueha estaba muy confundido lo observó a Lian y le dijo de que él todavía no lo conocía no conocía su verdadero yo entonces Lian al escuchar eso pues se quedó completamente confundido no no entendía que era lo que estaba pasando en pocas palabras pues Kueha lo rechazó a Lian lo rechazó frente a todo el mundo y sus padres de Lian pues ahí no sabían no sabían qué era lo que estaba pasando entonces como que Kueha se puso a llorar dijo lo siento y salió corriendo de el lugar amigos soy mar de lágrimas lo que se viene para el próximo episodio vemos de que Lian se quedó completamente triste con corazón roto ahí no además no entiende la situación que fue lo que pasó y también la mirada que tenían amigos esta escena a mí me dio mucha tristeza ver a Lian llorar vemos de que él quiere seguirlo pero ahí va a estar como que allí agarrándolo después como que Kueha lo llama a Lian y es aquí donde se va a encontrar no Lian como que va al lugar y pues a él no le importa la lluvia él quiere ver a Kueha así que bueno esto es lo que se nos viene para el próximo episodio y ustedes cuéntenme qué les pareció el episodio número 11 amigos este episodio me dejó completamente triste así que bueno llegan ustedes qué opinan y cuál fue su parte favorita por favor si le gustó el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal y déjenme acá abajo su comentario también acá abajo les dejo el link de mi instagram si es que sean ustedes por ahí me pueden seguir bye bye cuídense mucho